Hola que tal corazones, el cabello, la sonrisa es nuestra carta de representación, pero también hay otra cosa que es nuestra carta de representación, que son las manos, como puede tener unas manos brillante, fantástica y estupenda como una princesa, muy simple corazones, nada más tiene que coger una cápsula blanda de vitamina E, sí, y cada noche antes de irte a tu cama, las pincha con un alfiler y las frota en tus manos y ya verás como vas a tener una mano fantástica y estupenda, trata de hacerlo corazones, 20 minutos antes de irte a la cama para que no se quede pegado en la almohada y ya verás como vas a tener las uñas fantásticas, la mano, súper joven y vas a estar radiante y estupenda, este es un truco súper fantástico que te va a servir de bien y al día siguiente tus manos van a amanecer, pues como la mano de una princesa súper hidratada, nada más y nada menos que con cápsula blanda de vitamina E, así no más, y vas a matar dos pájaros de un solo tiro, ¿por qué? porque también te vas a ayudar en las uñas, así no más, si tienes las uñas que no te crecen, que se rompen, que son quebradizas, pues la pones en tu cutícula y ya verás como vas a tener una mano fantástica y estupenda y unas uñas radiante, así que corazones, si te gustó el vídeo compártelo a través de tus redes sociales suscríbete al canal y otro día te traigo más cosas, si sabes otra cosa que son buenas para la mano, déjala aquí en los comentarios y yo te voy a responder, así que corazones, te dejo y otro día te traigo más cosas y a lucir bella, adiós gracias